Los invitamos de la manera más atenta a ocupar sus lugares, vamos a dar inicio. Gracias. 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 Damos inicio a la sesión 3 de este decimosegundo. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Gracias. 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 Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar por supuesto saludando a los colegas de la mesa y agradeciendo al IFAI y en especial al IFAI y en especial a su presidenta y a los comisionados la invitación para poder hablar en este importantísimo evento, este XII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, que además nos viene muy bien por el momento en el que estamos viviendo en México sobre este tema. Gracias. Seguramente ya habrán comentado en algunas otras mesas que nosotros acabamos en México de aprobar una reforma constitucional en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y archivos. Esta reforma, pues ahora tenemos el enorme reto en el Congreso de desarrollar las leyes, la legislación secundaria para que la reforma constitucional que fue, la verdad, pues así fue muy bienvenida y también siempre reconocemos aquí el apoyo, el acompañamiento del IFAI, de los expertos, de los académicos y de la sociedad civil. Y por eso es que pudimos construir juntos una reforma muy ambiciosa, una reforma muy completa en esta materia. Y ahora precisamente estamos trabajando un grupo de senadores, el senador Alejandro Encinas, la senadora Areli Gómez y otros legisladores de los tres principales partidos políticos representados en el Congreso mexicano, en la redacción de iniciativas de consenso sobre estos tres temas, acceso a la información pública, protección de datos y archivos. Entonces, bueno, es muy, 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 viene mucho al caso y nos ayuda mucho que podamos hablar de este tema precisamente en este momento. Entonces, bueno, voy a hacer uso de una presentación. No sé, creo que con esto se… bueno, aquí está. Brevemente, pues mencionaré, la mayoría de ustedes son expertos, posiblemente saben estas cosas mucho más y mejor que nosotros, pero sí quise poner en contexto lo que desde el punto de vista personal y desde mi grupo parlamentario pensamos que debe de ser el modelo mexicano de protección de datos personales que tendrá que verse plasmado en esta ley, en la ley secundaria. Entonces, como contexto, pues nada más mencionar cuáles son los antecedentes internacionales en esta materia, pues tenemos la directiva 9546 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos. Tenemos también el convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, las directrices sobre la protección de la privacidad y el flujo transfronterizo de datos personales de la OCDE, el marco de privacidad de APEC, la resolución de Madrid y las directrices para la armonización de la protección de datos de la comunidad iberoamericana. Todos estos antecedentes, por supuesto, que los estamos tomando en cuenta para una propuesta de modelo de protección de datos personales en México. Luego, pues hacer una reflexión al respecto de que los modelos de protección de datos y los marcos legales que los regulan están siendo revisados por muchos países en el mundo y por varias de las organizaciones, de los organismos internacionales más relevantes, porque claramente en esta época en la que nos ha tocado vivir nos enfrentamos a retos muy importantes como son claramente el internet, que a la vez que es una herramienta maravillosa para el desarrollo, a la vez también representa peligros y retos en materia de protección de datos personales. Entonces, se encuentra en proceso de reforma la directiva a la que hice mención hace un momento del Parlamento Europeo y también desde el 2011 el Consejo de Europa discute la actualización del convenio 108 y la Organización de Estados Americanos, la OEA, actualmente está trabajando en la elaboración de una ley modelo en materia de protección de datos personales. No sólo el internet, sino también hace unos meses fuimos testigos, desde el año pasado, ya no recuerdo bien cuándo empezó a circular la información de Wikileaks, lo cual detonó también un debate o un intento de debate, sobre todo en la Organización de las Naciones Unidas, sobre la necesidad de impulsar un instrumento internacional vinculante a una convención o un tratado sobre derecho a la privacidad, incluyendo por supuesto la protección de datos personales. Entonces, sin duda es un… no sólo por el internet, sino también por las circunstancias geopolíticas que estamos viviendo en este tiempo, se hace muy necesaria la reflexión sobre un instrumento internacional vinculante en esta materia. Voy a pasar rápidamente a los antecedentes nacionales. Por supuesto, en 2002 se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, después tuvimos una reforma al artículo 6º de la Constitución en 2007, luego tuvimos en 2009 la reforma al artículo 16 también de la Constitución, la reforma al artículo 73 de la Constitución también en 2009, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares en julio de 2010 y por supuesto la reciente reforma que les mencioné al principio de 2013, abril del 2013, si no me equivoco, fue cuando la aprobamos, que establece nuevos estándares para los tres temas que comprende la reforma, que es acceso, protección de datos y archivos. Bueno, ¿me dicen cuánto me queda? Bueno, estamos partiendo para proponer un modelo de un diagnóstico, que a grandes rasgos les quiero compartir. En primer lugar, nosotros vemos en México que hay una enorme dispersión normativa, hay una falta de homogeneidad en la regulación de este derecho y que además este derecho se encuentra regulado a nivel federal por la Ley Federal de Transparencia de la Información Pública gubernamental de manera limitada. A nivel local, este derecho se encuentra regulado en las leyes locales de transparencia y sólo se identifican 11 leyes locales específicas en materia de protección de datos personales, las cuales tienen marcadas diferencias. También encontramos una asimetría en la regulación de datos personales en el sector público y privado, siendo más acabada la normativa para el sector privado que para el sector público. Y aquí, por supuesto, nos enfrentamos a un enorme reto porque en cantidad son muchos más los datos que se maneja el sector público, solamente imaginémonos todo el sector salud, la cantidad de datos de los millones de mexicanos que estamos inscritos en el sector salud, en las instituciones públicas o en las instituciones educativas. Y entonces eso representa también un enorme reto. En general, antes de entrar ya directamente al modelo, desde el punto de vista mío como senadora y de mi partido, creemos que es momento de otorgarle al ejercicio del derecho de protección de datos personales la posición que le corresponde en nuestro marco legal. Siempre ha estado un poco como prima, hermana, un poco como siendo la otra cara del derecho de acceso a la información pública. Y siempre ha estado un poco a la saga, incluso dentro del IFAI, incluso a nivel estructural dentro del IFAI. Y en la regulación mexicana creemos que ha estado un poco a la saga. Y se tiene que entender como un derecho humano, individual, me refiero a individual, por supuesto, del de acceso, y que debe de tener su propio lugar en la legislación mexicana y, por supuesto, dentro de la estructura del IFAI. Ya hablando sobre el modelo en específico, me parece que hay en esta discusión de la ley secundaria dos temas muy grandes o dos grandes temas que hay que resolver. El primer lugar es si se tiene que hacer, derivado de la reforma constitucional, una sola ley general en la que incluya tanto el derecho de acceso a la información pública como el de protección de datos personales o dos. Y luego también está un poco la discusión sobre si seguirá el IFAI a cargo de la protección de datos o se crearía una nueva institución o si se pasaría la tutela de este derecho a otra institución ya existente en el Estado mexicano. Y entonces aquí podemos ver dos artículos de la reforma constitucional que se publicó en el diario oficial en febrero de este año. Dos artículos que claramente nos dan para poder hacer dos leyes separadas, o sea, una en materia de acceso a la información pública y la otra en relación a protección de datos personales. Ahí están los dos textos, no los voy a leer. Está el artículo 73 y el segundo transitorio. Y desde nuestro punto de vista, la reforma constitucional sí nos permite poder darle a cada derecho una ley en específico. Sobre el diseño, sobre si debe seguir el IFAI a cargo de la tutela del derecho de protección de datos personales, desde nuestro punto de vista tiene que ser así por distintos motivos. En primer lugar, el IFAI es ahora un órgano que goza de autonomía constitucional y de acuerdo con las mejores prácticas y recomendaciones internacionales, debe de ser un órgano autónomo preferentemente quien esté a cargo de la tutela de este tipo de derechos. El IFAI es el órgano garante de un derecho fundamental, el cual es un mismo derecho independientemente que se trate de sujetos obligados del sector público o de responsables de datos del sector privado. El principio de indivisibilidad de los derechos humanos, eso es un criterio importante, ya que dos instituciones podrían generar problemas de fragmentación en la construcción de un mismo derecho. El IFAI tiene experiencia en el tema de protección de datos personales, la creación de un órgano nuevo implicaría una curva de aprendizaje que toma tiempo y recursos y además, por supuesto, generaría un mayor costo al erario. Se crearía confusión entre la población al existir dos instituciones garantes del mismo derecho y se podría generar una difusión en la estrategia de protección de datos personales, ya que dos autoridades estarían resolviendo asuntos relativos al mismo derecho y se podrían tomar dos caminos distintos. Entonces, desde nuestro punto de vista, sí tendría que seguir siendo el IFAI el organismo que quede a cargo, siga teniendo bajo su tutela este derecho y, como comenté, dos leyes separadas, una para cada derecho. Y luego aquí tenemos esta propuesta de diseño legislativo derivado de los artículos 6 y 16 de la Constitución, es lo que acabo de decir, solamente esquematizado, una ley general de acceso, una ley general de protección de datos y también tenemos que hacer reformas, por supuesto, a la ley federal existente de datos personales y a las leyes locales de protección de datos personales. Finalmente, ¿cuál sería, desde nuestro punto de vista, el contenido mínimo que debería de tener esta ley general de protección de datos personales en manos del sector público? Las disposiciones comunes que, por supuesto, tienen que ver con la distribución de competencias, el Sistema Nacional de Transparencia, de acceso a la información y protección de datos personales, los principios, derechos y deberes, las obligaciones específicas para las autoridades de seguridad pública, Procuración y Administración de Justicia. En cuanto a los organismos garantes, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de organismos garantes, coordinación y promoción del derecho, las transferencias de datos personales, los mecanismos preventivos en materia de datos, el Registro Nacional de Datos Personales, la coordinación en materia de protección de datos, los medios de impugnación, las facultades de verificación y las medidas de apremio, responsabilidades y sanciones. Yo hasta aquí dejaría la presentación. Creo que he tocado los temas fundamentales para que quede claro cuál es la posición de mi partido, de mi bancada en este tema y quedaría después a la orden para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, senadora Rojas. Creo que nos acaba de comentar varios puntos que resultan relevantes para nuestra realidad jurídica en México. Efectivamente, ya hablábamos de estos dos grandes modelos, el modelo europeo y el modelo norteamericano. México ha seguido un camino diferente, un camino diferente en donde, ya lo decíamos, ya lo decía la senadora, se ha regulado al principio como límite del derecho de acceso a la información, pero después con vida propia, como un derecho fundamental, reconocido constitucionalmente en el artículo 16 constitucional. Y bueno, pues ahora el enorme reto que como país estamos transitando en tener leyes que hagan efectiva esta importante reforma constitucional, leyes que unifiquen las disposiciones que hay en los estados. Ya nos comentaba la senadora Rojas, solo 11 estados tienen leyes específicas, cuyo contenido normativo es muy diverso para una materia que es tan importante como lo es la protección de los datos personales. Y por otra parte, tenemos esta ley de protección de datos personales en posesión de los entes privados, donde el IFAI tiene también la facultad sancionatoria, donde se pueden interponer sanciones hasta de 320 mil salarios mínimos. Y bueno, pues que ya se ha realizado esta facultad con montos superiores a los 98 millones de pesos. En este sentido, bueno, pues ahora cedemos el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas. Como senador de la República, preside las comisiones de estudio legislativo, segunda y la bicameral del canal de televisión del Congreso de la Unión. Es secretario de las comisiones de puntos constitucionales y de defensa nacional e integra la Comisión de Seguridad Pública. Ha sido diputado federal en la 53ª, 55ª y 59ª legislaturas, donde ha presidido diversas comisiones y coordinado en la fracción parlamentaria del partido del PRD. Fue secretario de Medio Ambiente, secretario de Desarrollo Económico, secretario de Gobierno y jefe de Gobierno de Federal. Ha sido consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, así como del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la Organización de Estados Americanos. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en desarrollo y planificación. Un senador y un legislador que ha tenido una vasta experiencia en esta materia y que ha estado profundamente comprometido, ya lo decíamos, tanto con la transparencia como la protección de los datos personales. Es muy importante en esta ocasión, señor senador Encinas, recibir sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer a la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, así como a todas las comisionadas y comisionados de este órgano con autonomía constitucional a participar, la invitación para participar en este decimosegundo encuentro iberoamericano de protección de datos personales que organiza la Red Iberoamericana de Protección de Datos aquí en la Ciudad de México. Sean ustedes bienvenidos. Y compartir la mesa con mi colega, la senadora Laura Rojas y con el doctor Julio Alejandro Téllez Valdés y hablar sobre estos temas de lo que es el modelo mexicano para la protección de datos personales. Yo agradezco mucho la ponencia de la senadora Rojas, nos va a permitir ahorrarnos algo de tiempo. Tenemos un nivel de coincidencia muy importante porque justamente en el tema de tanto transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y la generación de archivos, hemos venido construyendo un conjunto de acuerdos y de consensos que nos permitieron avanzar en una reforma constitucional que aunque tardó un buen rato en aprobarse en la Cámara de los Diputados, nada más se tardaron un año en atender la minuta del Senado de la República, han logrado muy importantes consensos. Y tan es así que en el momento actual en que nos encontramos elaborando las leyes secundarias que van a regular esta reforma constitucional, estamos siguiendo un proceso legislativo sui generis, muy especial, porque la elaboración de la iniciativa no va a formularse por parte de ningún grupo parlamentario en lo particular, sino que hemos decidido que tanto la Ley General de Acceso a la Información como la Ley General de Protección de Datos Personales y más adelante la Ley General de Archivos sea resultado de un esfuerzo plural de origen en donde no solamente participemos en la elaboración de las iniciativas, los grupos parlamentarios que conformamos, en este caso el Senado de la República, sino que en ellos participen tanto el órgano autónomo constitucional que es el IFAI, los órganos locales, la academia, un núcleo de expertos que nos ha venido acompañando y que esperemos que en los próximos días, ya estamos a unos días de terminar la primera de las leyes generales, que es la de acceso a la información, estemos en condiciones de presentarla al Pleno del Senado a fin de que podamos aprobarla antes del 15 de diciembre de este año. Yo quiero destacar esto porque es un tema que ha permitido el encuentro y el entendimiento de los grupos parlamentarios y espero que nos mantengamos en este espíritu a pesar de las profundas diferencias que hemos tenido en otras reformas constitucionales. Que valga señalarlo, pues en esta legislatura en menos de dos años hemos realizado reformas a 64 artículos constitucionales. Hoy en la mañana dictaminamos una reforma más en materia de derechos de las mujeres indígenas, será la número 65. Este prácticamente se ha convertido en un nuevo Congreso constituyente en donde ya nuestra Constitución parece una nueva ley reglamentaria donde se reglamentan todas las leyes de este país. Como breviario cultural para nuestros visitantes internacionales. Ahora, hablar de un modelo mexicano para la protección de datos personales para mí resulta presuntuoso. Yo creo que estamos en un proceso de construcción de un modelo mexicano que pretende recoger distintas experiencias del ámbito internacional, tanto la experiencia europea, la norteamericana o lo que se ha denominado en América Latina a una tercera vía de la VEAS Data y seguramente nosotros tropicalizaremos estas experiencias en un modelo que se adecue a la realidad mexicana. Que en realidad, en materia de protección de datos personales, hemos tenido un desarrollo tanto legislativo como institucional muy incipiente. ya la senadora Laura Rojas ha hablado de las cuatro etapas que hasta ahora se ha venido desarrollando el marco legislativo a partir del año 2002, donde contamos con la primera ley de acceso a la información, la primera ley de transparencia y acceso a la información hace apenas 12 años y miren que estamos ya en la decimasegunda encuentro iberoamericano y han de tener mucha mayor experiencia que nosotros en este tema. Pero tanto en las reformas del 2002, las del 2007, las del 2009 y esta reciente que se acaba de publicar en 2014, considero que en el ámbito federal ha habido avances muy significativos, pero todavía tenemos muchos resabios en la normatividad en el ámbito local. Y tenemos que asumir que la construcción de un modelo mexicano en materia de protección de datos personales no compete solamente al establecimiento de las normas y disposiciones en el ámbito nacional, sino para poder garantizar efectivamente tanto el derecho al acceso a la información como la protección de datos personales, debe existir un sistema integral que atienda los aspectos del ámbito federal, pero que tenga también su correspondiente, su correlato en el ámbito de los estados y de los municipios. Partiendo de la convicción que es lo que nos ha permitido construir el acuerdo, el eje fundamental de la reforma constitucional, particularmente la publicada en febrero de 2014, como deben ser las próximas leyes generales que presentemos y aprobemos, debe partir de asumir que lo que estamos reglamentando es un derecho de los ciudadanos acceder a la información pública, ya que se protejan sus datos personales para dar la certeza y la garantía de que sus libertades y su información y su derecho a la privacidad va a ser plenamente respetado. Por eso yo quiero decir que el eje rector de cualquiera de las leyes que formulemos debe ser el respeto y la garantía plena al derecho en este caso de la protección de los datos personales y en realidad es el derecho al respeto a la privacidad de las personas, en la vida de las personas. Y señalaba que hemos tenido un desarrollo incipiente porque cuando analizamos el desarrollo que ha tenido la legislación en materia de protección de datos personales en los estados tenemos todavía muchísimas insuficiencias. La mayor parte de las entidades de la República han tratado de abordar el tema de la protección de los datos personales en las leyes de acceso a la información con excepción de una entidad que es el Estado de Querétaro que no tiene ni ley de acceso a la información ni ley de protección de datos personales. pero el conjunto de los estados han venido teniendo un desarrollo legal e institucional muy desigual y diferenciado. En 11 entidades existe efectivamente una ley exclusiva en materia de protección de datos personales. En 19 entidades federativas y en el Distrito Federal existe la obligación de la autoridad para indicar de manera clara y explícita el propósito para el cual se tratarán los datos que proporcionen las personas. Solamente en 16 legislaciones locales se regulan los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, los derechos ARCO y en 10 legislaciones se regulan solamente los derechos de acceso, rectificación y cancelación en 5 entidades sólo los de acceso y rectificación y en una Querétaro no se reconoce absolutamente ninguno. Y en 14 entidades junto con el Distrito Federal se reconoce la calidad de renunciable y transferible e indelegable los datos personales. Por eso, en la lógica de la reforma constitucional viene esta disposición de formular leyes de carácter general. En la legislación mexicana tenemos dos tipos de leyes en el ámbito federal. Las leyes federales que son las que regulan y competen a la federación y son aplicables en todo el territorio nacional y las leyes generales que son leyes marcos que establecen los pisos mínimos a los que se deben sujetar las legislaciones de los estados de la República y del Distrito Federal. Y la verdad es que es un modelo de las leyes generales que en muchos casos ha resultado exitoso. Yo, por lo general, pongo como ejemplo la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente que permitió establecer un conjunto de normas mínimas aplicables a las que deben ajustarse las legislaciones locales y que ha permitido establecer leyes de ordenamiento ecológico territorial o de protección del medio ambiente mucho más estrictas y más profundas que las que se establecen en la Ley General o el caso de la Ley General de Asentamientos Humanos que también estamos en este momento en fase de revisión que han sido en muchos casos superadas por las leyes de desarrollo urbano o de planeación urbana de muchas entidades. Y esperemos que estas leyes generales rompan en primer lugar con la enorme heterogeneidad y desarrollo diferenciado y desigual en la legislación local sino que rompa fundamentalmente con la gran discrecionalidad por parte de la autoridad para interpretar o administrar las normas en este caso para proteger los datos personales. En el debate que estamos llevando a cabo en este momento en el Senado igual que sucedió en el ámbito internacional pues hemos tratado de identificar con toda precisión cuáles son las problemáticas generales en torno a las cuales debe establecerse esta regulación y cuáles deben ser los modelos normativos predominantes en lo que es la construcción de un modelo mexicano. Y por supuesto tratando de hacer frente a los nuevos fenómenos que se presentan en el manejo de información y de datos personales. Todo el desarrollo informático y de tecnología que hoy pone a disposición de los usuarios a través de las redes de manera indiscriminada información personal que no está sujeta a control. El propio ciudadano en sus Facebooks en sus propias redes da a conocer una gran cantidad de sus datos personales que por las experiencias hemos tenido en nuestro país yo formo parte en sus momentos también de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional hemos encontrado que hace una fuente de información fundamental para el desarrollo de actividades delictivas porque el análisis de una página de Facebook de cualquier joven permite identificar prácticamente todos los datos de su persona de su familia de sus amistades desde el domicilio sus preferencias sus lugares donde frecuenta el nivel económico que sostiene el tipo de desarrollo que en general tiene en su vida cotidiana que es un tema junto con otros ya se refería Laura a los temas de medicina y biotecnología en todo el manejo de las historias clínicas la principal demanda que tenemos de las informaciones en México es en torno al sistema de salud y las historias clínicas de los pacientes del seguro social todo el manejo arbitrario que se hace del comercio electrónico los que se realizan a través de las aplicaciones y dispositivos de los teléfonos móviles incluso de los correos electrónicos con accesos gratuitos que permiten la intervención tanto de los correos electrónicos como de todos los mensajes que se hacen a través de los teléfonos celulares un tema al que me referiré más adelante que para mí es muy delicado el vinculado a los temas de seguridad pública y de persecución del delito entonces yo creo que estos dos fenómenos deben de abordarse de manera muy nítida con nuevas reglas del juego sin entrometerse en la vida privada de las personas sin conculcar la libertad y el derecho a la expresión a la libre comunicación de las ideas pero también teniendo claro que en muchas ocasiones el propio desarrollo de la información y de la apertura pues genera problemas que tenemos que tratar de enfrentar desde la ley por ejemplo el padrón electoral de este país lo circula con toda libertad no solamente en las grandes empresas comerciales sino en Tepito y en otros lugares uno puede acceder no solamente al padrón electoral sino a bases de datos de empresas o incluso de algunas corporaciones financieras y que es un tema de la piratería en la información de datos que deberíamos de abordar por supuesto ya aquí han señalado todo lo que ha sido la experiencia del desarrollo del modelo europeo los principios sobre los cuales está basado al igual que el de los Estados Unidos esos terceros elementos que se han señalado particularmente en América Latina pero creo que uno de los factores que debe de considerarse en la elaboración de la ley reglamentaria son los principios que incluso el propio FI ha retomado de los establecidos por la organización de Estados Americanos todos los que son los propósitos legítimos y justos en cuanto a la presentación y otorgamiento de datos la claridad y consentimiento del manejo de los datos por parte de la propia persona la pertinencia y el factor de los datos necesarios para cumplir con los fines para los cuales son usados el uso limitado de los propios datos el deber de confidencial de confidencialidad que tienen que guardar las personas morales o físicas que tengan en sus manos estos datos el acceso y corrección la información sensible la responsabilidad etcétera que nos deben ayudar a tener certeza sobre los principios rectores de la ley y hay un tema que ya lo hemos debatido con el IFAI donde tuvimos un diferendo que espero lo podamos resolver en la ley secundaria porque cuando se aprobó la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión tuvimos un debate respecto a la obligación que se estableció en la propia ley para que los concesionarios de las de las redes de radiodifusión del servicio del país que se otorgan a particulares y de telecomunicaciones deben mantener en su resguardo durante dos años toda la información referente a las comunicaciones de los ciudadanos ya sean por llamada telefónica por correo electrónico por mensajes MSM a través del twitter y nosotros consideramos que esto puede constituir una violación grave al derecho de la protección de los datos personales y al derecho de la privacidad de las personas y lo digo con toda franqueza yo sé que el manejo de esta información en materia de combate a la delincuencia organizada de la inseguridad es muy útil incluso yo he vivido experiencias personales propias haciendo uso indebido del manejo de esa información desde la función pública para identificar bandas criminales que operaban desde los centros penitenciarios del distrito federal por eso no me explico por qué no tenemos ahora que está en la ley toda la información de las llamadas mensajes correos que los muchachos de Ayotzinapa o la policía municipal de Iguala y los guerreros unidos hicieron durante tres horas y media el día de esa tragedia es bárbaro exacto de terror y de barbares de Ayotzinapa que hubiera permitido tener plenamente ubicados en este momento no solamente la reconstrucción de los hechos de esas tres horas y media sino la ubicación de los 43 normalistas desaparecidos lo que nos da cuenta del manejo discrecional y arbitrario que puede hacerse con una disposición de esta naturaleza tanto conozco la posibilidad del manejo arbitrario de esta información en manos de particulares porque no es ninguna autoridad son los concesionarios de telecomunicaciones quienes guardan esta información de particulares que solamente puede requerir la autoridad judicial correspondiente una sola autoridad plenamente delimitada pero también conoce la experiencia que la autoridad judicial maneja discrecionalmente el acceso a esa información y yo quiero plantear esto como uno de los grandes temas de debate en las próximas horas y días con el Instituto Federal de Acceso a la Información cómo vamos a resolver el problema de las bases de datos en posesión de particulares y de la autoridad en los temas de seguridad pública y procuración de justicia así como tenemos encorchetado el tema de los sujetos obligados como son los sindicatos en lo que es acceso a la información creo que el tema encorchetado fundamental más en la condición de deterioro institucional de prácticamente penetración de crimen organizado en todos los órdenes de gobierno no solamente en los pueblos policíacos un tema de esta naturaleza debe ser el central a resolver en la ley general de protección de datos personales que coincido con Laura deben ser dos leyes son dos derechos ciudadanos distintos que tenemos que diferenciar plenamente y que deben quedar plenamente acreditados en las leyes las tres leyes esta la de transparencia seguramente la aprobaremos este año pero la de datos personales y la ley de archivos tendrá que ser aprobadas a más tardar en el mes de marzo de febrero del próximo año pues hasta que dejo mi intervención y Jimena te reitero mi agradecimiento por la invitación señor senadora y nosotros les agradecemos esta oportunidad que le dan al IFAI como institución de tener un diálogo permanente con el legislativo en esta definición de los contenidos de estas leyes generales me parece que ha tocado puntos muy importantes en este establecimiento como la definición de estos límites a los derechos tanto el derecho de acceso como la transparencia no son derechos absolutos pero tampoco el de datos personales y efectivamente temas tan importantes para la sociedad mexicana como son la seguridad pública y la seguridad nacional y los supuestos específicos en los que se pueda requerir este tipo de información me parece que es sumamente conveniente poder dialogarlos y poder llegar a esta a esta especificación para que bueno pues quede muy muy claro para la sociedad resaltar esta integración que han tenido y esta esta pluralidad en el origen de estas leyes no solo no solamente con los órganos garantes sino también con sociedad con la participación de las organizaciones de la sociedad civil además de los grupos de expertos y que efectivamente bueno pues esto es un derecho que se encuentra en construcción un poco tomando rasgos de diferentes modelos y pues adoptando un camino particular y esperemos todos que bueno pues estas leyes efectivamente le tomamos la palabra señor senador muchas gracias y también a la senadora Laura Rojas de mantener este diálogo permanente nuestro tercer y último panelista distinguidísimo investigador reconocido a nivel nacional e internacional al que tuve oportunidad como ya lo he dicho en otros foros de conocer hace algunos años al doctor le damos la bienvenida al doctor Julio Alejandro Tellez Valdés es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México es investigador titular C tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores le reconoce como investigador nacional nivel 2 su área de investigación es el derecho a la información sus líneas de investigación son las telecomunicaciones el derecho informática e informática jurídica profesor de diversos posgrados nacionales e internacionales y distinguido conferencista reconocido a nivel internacional doctor Julio Tellez un gran honor que nos acompañe en esta mesa bueno pues dando el punto de vista académico a este proceso tan importante que estamos pasando como país como son la construcción de estas leyes generales le damos la bienvenida doctor muchas gracias me complace mucho estar presente aquí en este decimosegundo encuentro Iberoamericano de protección de datos personales aquí en esta catedral de la transparencia de la información y de protección de datos personales en México me da mucho gusto saludar a muy buenos colegas y amigos que vienen del extranjero que nos conocemos de muchísimos años y creo que para nosotros es muy grato este reencuentro pues yo decía que quizás no solo es un encuentro sino un reencuentro y pues espero estar a la altura de las circunstancias normalmente no comparto mesa pues con personalidades políticas como dos senadores ojalá hubieran sido cuatro ya de una vez pero pues vamos a ver el título de esta mesa tres es el modelo mexicano para la protección de datos personales pero para qué dicen la justificación de esta sesión a la parte final diseño del modelo mexicano de protección de datos personales vanguardista y garantista de este derecho humano yo no lo escribí bien en el programa oficial es decir pues ni un modelo europeo ni un modelo norteamericano ni un modelo iberoamericano que buena falta nos haría creo en este encuentro iberoamericano sino un modelo mexicano hablar de un modelo pareciera que nos remite un modelo a seguir que sea un paradigma pero aquí en este país y luego porque estoy en México no pasa nada en el extranjero no lo diría que nosotros hemos ido al revés es decir nosotros en 2002 regulamos el tema de transparencia de la información y ustedes se tardaron en hacerlo y sin embargo la propia Europa también hasta la fecha hay que reconocerlo se ha tardado en regular ese rubro de la transparencia de la información y sin embargo nos hemos retrasado el tema de la protección de datos fíjense que yo tengo 34 años trabajando estos temas nadie dice que el mero transcurso del tiempo ya me dé los blasones pero creo que de algo normalmente sirve el transcurso del tiempo no sólo para la percepción positiva y he vivido tantas cosas o sea desde el senador Antonio Padilla asegura que en paz descanse a medio de los 80 que fue uno de los principales precursores desde que esto en el senado no le hicieron caso o sea lo tiraron literalmente de a loco le dijeron de qué está hablando este hombre yo creo que el único que le entendí era yo y yo tenía que estarlo consolando ingeniero pues es que no lo entienden mediados de los 80 luego que me dicen del senador por Guanajuato Antonio García Torres el pobre hombre insistió insistió y nunca se le dio o sea le negaron la posibilidad de que sus proyectos de ley de protección de datos personales vieran la luz pero en fin lo comento que los senadores ojo han tenido interés recójanlo independientemente de la bancada que representen es cierto que han tenido interés pero sólo unos y la mayoría de algún otro modo no han entendido de qué se trataba parece que ustedes senadoras Rojas que usted senador Encinas si entienden y también entienden que están aquí porque el que no entiende no tendría por qué estar aquí pero vamos a ver ¿por qué? bueno pues porque hay una reforma constitucional en materia de transparencia y se tiene que elaborar es una obligación que tienen ustedes como legisladores y que no pueden renunciarla ¿quiénes son algunos de los interesados? pues los siete comisionados que ustedes tuvieron a bien entrevistar uno a uno los conocen muy bien yo creo que en más de una ocasión han deberido más allá del currículum y a lo mejor hasta revisaron cuestiones a nivel de protección de datos personales que debieron de haberse preservado entonces quizás ustedes pero saben que está bien porque entonces si se está hablando de depositar en una sola autoridad este rubro de transparencia de la información y protección de datos ustedes pueden estar tranquilos ya los conocen a los comisionados entonces ¿para qué arriesgarse a otra autoridad si ya saben sobre el seguro que los siete comisionados y comisionadas pues tienen los elementos para poder afrontar y acometer esto a mí me parece eso obligado o sea darles un voto de confianza yo no tengo ninguna componenda ni compadrazgo me cae muy bien Jimena Puente pero yo no tengo ningún compadrazgo ni amiguismo ni nada por el estilo a mí lo que me interesa es que las cosas vayan bien para este país tan atribulado en estos momentos ¿quiénes? pues ustedes pues no está la senadora Arely ni el senador Escudero seguramente pues están meditando seriamente quién será el próximo presidente de la CNDH lo cual también es algo importante ya está resuelto dice el senador que ya está resuelto a ver si le sacan la información de quién es pero lo que parece que queda claro es que no va a ser el que está ¿estamos de acuerdo senador? bueno pues entonces ¿quieren más información? se la saco ahorita pero no no es el caso no es el caso estamos en la IFAI la CNDH está escaso kilómetro y medio más adelante que pues un proyecto de ley de transparencia acceso a la información y protección de datos personales de posición de sujetos obligados pues aquí por lo que he escuchado pues no solo es un proyecto son dos proyectos por lo que veo entonces eso habría que irlo a clarificarlo lo cierto es que el límite es el 6 de febrero ustedes ponían en un boletín oficial del senado que era otra fecha pero pues no si se publicó el 7 de febrero el 2014 y dice que es un año contado a partir de su publicación pues es el 6 de febrero y yo creo que estarán muy imbuidos de lo que es el espíritu constitucionalista después de haber celebrado el 5 de febrero un aniversario más de nuestra constitución que por cierto ya en 2017 estaremos cumpliendo 100 años de nuestra constitución y por lo que veo los senadores van a romper récord de reformas constitucionales por ahí tengo la lista de récords entonces parece que lo van a romper y es otra historia pero yo creo que pobre constitución a lo mejor ya hasta merita una nueva bueno y hay un borrador ese aparece en internet ese borrador que le dieron ustedes a su grupo de expertos entonces alguien lo puso ahí en internet para que también tenga cuidado quienes seleccionan ¿cómo? pues como ustedes dicen que no saben porque no tienen por qué saberlo pues se apoyan en expertos yo no estoy ahí o sea después de 34 años seguir haciendo méritos parece que 34 años es no es nada seguiré esmerándome pero eso me da la calidad moral para hablar porque si estuviera ahí pues estaría complicado ¿no? qué bueno que no estoy ahí porque entonces puedo hablar con más frescura gracias por no invitarme senadores que además es el mismo grupo que los estuvo acompañando para la elección de los comisionados prácticamente hay algunos cambiecillos ¿verdad? bueno muy bien el presente en materia de ley de protección de datos personales en posición de los particulares pueden ver un estudio que nos pone lo malo es que los de atrás no alcanzan a ver pero en fin yo les comento miren está los que tienen el mejor régimen color rojo anaranjado que es robusto el moderado como color amarillo y limitado es color verde pues nosotros estamos en moderados hagan en cuenta que en una escala del 1 al 10 nuestra ley de protección de datos es considerada que estamos entre 2.6 y 5 reprobados tristemente reprobados así no creo que podamos hacer un buen modelo pero cuál cuál sería quizás no me voy a detener demasiado porque estaremos reprobados me fui al país más cercano que tenemos que tiene las mejores calificaciones es el caso de Canadá chéquense en su ley habla información geográfica proporcionada por servicios móviles se considera como datos personales cualquier uso que se haga de ella debe ser bajo el consentimiento del usuario pues con razón está en los primeros niveles ¿verdad? porque contiene elementos modernos y que realmente protegen la ciudad porque yo no entiendo de qué sirve tener una ley si no nos proteja ante los embates de la vorágine de estas nuevas tecnologías quizás puede ser uno de los motivos por el que pues no tenemos elementos favorables riesgos y amenazas muchísimas muchísimas hay un ojo ¿verdad? que nos vigilen la computadora estaba viendo un video de alguien que deja prendida su computadora ex profesor para ver qué hace la chica de la limpieza en su cuarto y qué creen que hace la chica que hace la CEO digo no quiero preocuparlos a los extranjeros lo primero que hace sentarse a ver la información de la laptop vayan ustedes a saber si es un interés particular o si conlleva algo distinto entonces ya ya no saben ni a dónde dejarla pero en fin tenemos pues una amenaza fantasma ¿verdad? al estímulo de Tom Cruise ahí en Misión Imposible pero es es terrible no lo vemos pero qué daño nos causan y esto que decía el senador Encinas cuando viene un año electoral senador cada tres años viene nosotros tenemos elecciones federales el próximo año se regodean quienes venden nuestras bases de datos porque el padrón electoral en México es uno de los más completos sedicientemente más confiables y seguramente va a aparecer a la venta en formato pirata muy próximamente una vez que este padrón se convierta en la lista nominal de electores esto es terrible según esto el INE en el registro federal de electores senador Encinas dijeron que iban a ser dos grupos están invitando senador senador en el registro federal electoral convocaron según esto a dos grupos de académicos a mí me invitaron ya no me han respondido para que les propongamos lineamientos para salvaguardar esa información tan importante yo ya no quiero más choice point en este país yo ya no quiero que esto que es un verdadero patrimonio de los mexicanos sea motivo de comercialización indiscriminada y ustedes también tienen que poner el alto a ello no sólo evocar el problema senador porque ustedes también no sólo no digo que sean parte del problema pero sí la respuesta pero sí la respuesta no sé si la solución pero sí la respuesta vamos a ver tengan mucho cuidado de no teclear en sus pantallas esas palabras porque si no los van a estar siguiendo y yo tengo un catálogo extenso de qué palabras si tecleas va a ser motivo de que te estén investigando en la NSA en los Estados Unidos entonces hay que tener cuidado de lo que estás tecleando ahora bien ahí tienen algunas de las palabras mucho cuidado no importa no tiene que ser en inglés las puedes teclear en castellano e igual si tecleas blog del narco ya estuvo que se activó la alerta y otras palabritas más correcto si quieren el catálogo con mucho gusto luego se los proporciono y las empresas bueno las empresas la verdad es que tienen la mejor voluntad algunas de ellas digo algunas abusan francamente con el manejo de datos pero hay empresas el caso aquí de Microsoft que acaba de firmar hace apenas dos días un protocolo en materia de colaboración sobre temas de ciberseguridad pero a ver senador Encinas y senadora Rojas confiamos o no en las empresas que nos van a apoyar para poder combatir flagelos como es el de la ciberseguridad o sea porque eso es importante hacer un pronunciamiento de parte de ustedes que si confían o no en algunas empresas sé que en algunas otras no pero ahí está ahí está la suscripción de este convenio y quizás si se dispone de una mayor tecnología podamos combatir frontalmente la delincuencia organizada Facebook Facebook ha respondido a las peticiones que le ha hecho el gobierno mexicano respecto a información de sus usuarios aquí en México ahí aparece el número si alcanzan a verlo y entonces este es un dato fresco porque ellos tienen también sus oficinas de transparencia y se le puede solicitar la información pero entiendo que sólo sólo a las autoridades y sólo bajo esquemas bien fundados no cualquiera es decir que un pues un novio despechado pues difícilmente podrá conseguir información en Facebook Twitter también lo hace ahí tienen el reporte ahí tienen el reporte de la información que se ha suministrado al gobierno mexicano por parte de Twitter y el caso de Google también le llaman informe de transparencia ahí tienen ustedes cuáles son las solicitudes usuarios etcétera correcto si tienen alguna duda pues aquí está Lina Ornelas que trabaja en Google y que les explique muy bien pero parece que hay una amplia transparencia en ese sentido creo que lo va a explicar posteriormente ah que bueno porque también sería bueno saber cómo perezo pero qué es lo que no hay que perder de vista vamos a ver que la propuesta del ordenamiento debe reversar no sólo sobre la reforma del sexto constitucional que no nos olvidemos que hay un artículo 16 constitucional que regula los llamados derechos ARCO el segundo párrafo del artículo 16 no lo olvidemos por favor no dejemos de invocarlo y de algún modo también se estaría constituyendo como una ley reglamentaria en cierto sentido entonces en eso me parece que habría que tener mucho cuidado me gustó mucho que la senadora Rojas hubiera evocado esta reforma porque da cuenta de que si lo tienen presente al menos en su bancada no sé si en las otras tres bancadas pero otros elementos importantes a considerar sería el que se tengan principios que deben observar los servidores públicos que acceden a bases de datos en posesión de concesionarios de telecom en virtud de este capítulo de cooperación de justicia y demostrar la necesidad caso por caso de la información que sea requerida que exista proporcionalidad sustento justificación así como contar las medidas de seguridad reforzadas todo esto para evitar filtraciones y conculcar otros derechos y libertades porque de repente no sabes a quién tenerle más miedo si los delincuentes o las autoridades dos añadir en el rubro de transparencia una obligación de las instancias de seguridad de publicar el número de solicitudes que hacen a los concesionarios así como el tipo de delitos que se persiguen digo es el colmo que las empresas si nos dan cuenta de las solicitudes y que en el gobierno no lo hagan me pareciera verdaderamente aberrante tres contemplar la prueba de equilibrio o de interés público para abrir datos personales o información convencial cuando con ello se logre un bien público mayor que la afectación a la vida privada de las personas esto hay que tener mucho cuidado si se va a ejercer ese tipo de acciones que se demuestre que es una verdadera preservación de un interés público porque va a ir en detrimento a los intereses de derechos de las personas entonces habrá que tener mucho cuidado en ese sentido en materia de bases de datos en posición de autoridades de seguridad procuración admisión de justicia señora Encinas que le escuché que tenía mucho interés en este tema a ver si le oriento un poco al respecto la obtención y tratamiento de datos personales por las autoridades de seguridad procuración de admisión de justicia podrá realizarse exclusivamente en los supuestos previstos en la ley ningún otro que no esté establecido de manera específica cuando sea estrictamente necesario para los fines de una investigación concreta de manera proporcional y no podrán ser utilizados por otros fines los responsables una vez que tengan esa información cancelarán los datos personales recabados cuando ya no sea necesario para las investigaciones que motivaron su almacenamiento por cierto yo no sé si en este encuentro va a surgir esa eterna polémica de que si cancelación o destrucción porque eso de cancelación de repente suena muy eterno ya los cancelé ay que bien o sea eso de destrucción como que suena mejor pero bueno yo supongo que estará aflorando aquí en la mesa si es más conveniente destrucción que en este caso la bueno los servidores públicos responsables que cancelación perdón los servidores públicos responsables de base de datos a que se refiere este rubro deben contar con conocimientos y perfil necesario para establecer medidas de seguridad del más alto nivel previsto en las disposiciones aplicables incluyendo estándares internacionales para garantizar la integridad disponibilidad y confidencialidad de la información y que permitan proteger los datos personales contra daño pérdida alteración destrucción o el uso acceso tratamiento es increíble cuando de repente quieren recoger el disco duro una computadora lo hacen con una bolsa de supermercado con los menores cuidados entonces tener mucho cuidado en cuanto la custodia salvaguarda ese tipo de información entonces se necesita una especialización de todos aquellos que tengan que ver con el manejo de la información se necesita que aquí en el IFAI por supuesto se dé una especialización si el IFAI va a ser la autoridad garante en materia de transparencia de la información y de protección de datos pues se necesita que no sólo el transcurso del tiempo estos pues ya 12 años de existencia como les dije el tiempo no necesariamente es factor a favor por lo que ven en mi caso pero que sí existe un factor de especialización y que se comprometa el IFAI no quiero comprometer aquí a la doctora Jimena Puente ni a los demás comisionados a que si les dan esas atribuciones las van a cumplir bien y a cabalidad porque si no están capacitados o preparados mejor digan que no de una vez yo asumo que sí están preparados y si no lo están harán lo suficiente para estarlo yo quiero asumirlo de esa manera en cuanto a la prueba de interés público notificar al titular de la información convivencial de existencia del recurso de revisión para que en su caso lo pueda interponer el recurrente proporcionará también los elementos de prueba con que cuente para acreditar el interés público no sea en la información y que es mayor que la posible afectación de su privacidad en caso de determinarse la publicidad de información el organismo garante deberá explicar las razones por las que se afirma que los beneficios sociales de divulgar la información serán mayores a la eventual afectación a los intereses de los titulares de la información y por último la entrega de la información deberá efectuarse una vez que haya transcurrido el plazo que tenga el particular afectado para promover juicio de amparo quedan cinco minutos y que creen si ya me lo acabo entonces son algunos elementos que encontré de algunos colegas que pues de repente ahí se queda en el éter sus aseveramientos y quise rescatarlos y ponerlos nuevamente en la palestra porque pues la verdad es que el debate es muy similar al que se ha tenido hace algunos años y por favor y que bueno que lo dijo senador Encinas no se olviden de la ley de archivos no sean así parece que es el patito feo de estos dos o tres ordenamientos hay que preservar nuestra historia hay que salvaguardarla y no sólo proteger al archivo general de la nación yo acabo de estar en un congreso de archivos privados y hay colecciones muy importantes colecciones que ante una falta de seguridad jurídica se venden al extranjero hay que darle seguridad y certeza jurídica y ustedes tienen un papel muy importante que jugar en esta ley de archivos y que consideren no sólo los de carácter público sino también los de carácter privado pues bien yo creo que en suma es una obligación que todos los que estamos en esta mesa mexicanos o no pero especialmente los mexicanos porque estamos aquí hagamos bien nuestra labor ya que los tiempos actuales que estamos viviendo en el país nos dan muy poco margen de equivocación creo que esta es muy buena oportunidad para mostrar que tanto decimos o queremos a este país gracias doctor julio telles lo primero que me gustaría decirle es que si estamos preparados y si estamos ejerciendo las facultades que nos fueron conferidas y si estamos participando gustosamente en la construcción de estos ordenamientos con la oportunidad que nos da el legislativo por supuesto a quien ya agradecemos yo creo que acaba de mencionar varios puntos importantes entre ellos y me parece toral porque en un encuentro tan especializado de protección de datos personales se ha mencionado mucho el contenido normativo que es muy importante si es normatividad aplicable a empresas o normatividad aplicable a estados pero hay un asunto sumamente que debemos de poner también especial atención que es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como personas del uso y la seguridad de nuestra información personal ya lo decía con esta computadora muchas veces se dejan las computadoras abiertas en los archivos que cualquiera puede pasar con una memoria y sustraer absolutamente todo el contenido de los archivos de la computadora sea propio o de otros en cuestión de segundos y me parece que eso es también una función de conciencia una función que se tiene que ir trabajando para que seamos conscientes del valor que tiene nuestra información personal y también bueno pues hagamos todo lo necesario para protegerla tenemos una ronda final agradecemos todas las preguntas y las inquietudes son varias les voy a pedir y a suplicar de la manera más atenta a nuestros panelistas sean tan amables de resumirlas en un comentario general y tenemos cinco minutos en el orden en el que se dieron las exposiciones para hacer un comentario que abarque también la contestación a las preguntas que se acaban de hacer en este panel le damos la palabra a la senadora Laura Rojas bien muchas gracias bueno en primer lugar yo si quisiera mencionar que la ley de archivos de ninguna manera es el patito feo de la reforma al contrario la verdad es que perdón la verdad es que es una de las cosas que desde el principio que estuvimos trabajando en la reforma constitucional le dimos el mayor de las prioridades entendiendo que no solamente se trata de preservar los archivos históricos sino estamos hablando de archivos que sirven del día a día que todas las instituciones los jueces obligados tienen que tienen que conservar y tienen que mantener de manera ordenada tienen que generar porque es la base precisamente de o sin los archivos sin que exista la información pues es imposible que pueda ser pública entonces no es el patito feo de hecho estamos muy conscientes de la necesidad de esta ley porque insisto sin una ley que obliga a todos los sujetos obligados a generar y conservar la información pues simplemente el derecho de acceso a la información pública no es nugatorio no se puede no se puede ejercer voy a contestar rápidamente dos preguntas me preguntan sobre qué modificaciones son las que se tendrían que hacer a la ley federal de protección de datos personales cuáles serían los cambios la intención de la reforma a esta ley es que queden juntos en una sola ley federal la protección de datos personales en posesión tanto de privados como del sector público federal en una sola ley de tal manera que se le dé el mismo tratamiento a los datos que están como ya dije en posesión de particulares y en posesión del sector público a nivel federal esto permitiría entre otras cosas pues eliminar las asimetrías entre la regulación en materia de datos personales del sector público y privado elevar los estándares en materia de protección de datos personales respetar el principio de indivisibilidad de los derechos humanos de estos dos derechos humanos evitando la fragmentación de un mismo derecho y garantizar en forma homogénea el derecho a la protección de datos personales como comenté tanto en el sector público como en el sector privado y la segunda pregunta tiene que ver también con la ley federal me preguntan ¿qué pasaría con esta ley federal al aprobarse la ley general de protección de datos si se eliminaría con esta ley y tantos o así dice literal y tanto sector público como privado si se regirían bajo la ley general bueno lo que estamos pensando como privado y tanto sector público